Música 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 Vamos a hacer el programa Despierta Castelo Ya es hora Rafa recita Música Pero no graba audio Si graba audio Música Ponle la cámara El mar Se mide por olas Rafa quien es tu maestro Ciro O Carlos Marín Ya lo vi Ahorita lo tengo a ver de frente Y ya vio el TJ Max Música Deja tu marca El metro Marta Marta tiene un metrote Ya apágale Música Vamonos Avísame Aquí estamos Listos Vamясame Tomas ¡Vadios! ¿Vai? Tomas 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 Lloras Tomas Tomas Gracias. 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 ¿Dónde puede entrar? ¿Nadie? ¿Privado? ¡Órale! ¡Perfecto! ¿Dónde puede entrar? ¿Dónde puede entrar?